A ver chicos, fichanos. Hola, yo soy Midia, y vamos a jugar a completar el pool, ¿vale? Entonces, un juego coincide en que nos vamos a dividir en 4 equipos. Cada equipo tiene un color. Allí se va a colocar el equipo azul, aquí el amarillo, aquí el rojo y allí el morfete, ¿vale? Los equipos van a ser de 7 personas menos el amarillo que va a ser de 8, ¿vale? Entonces, hay 4 piezas de pool, para cada equipo, cada equipo tiene su pool. El equipo azul tendrá una pieza, 4 piezas escondidas con un número del 1 al 4 en azul, ¿vale? Y van a estar escondidas por todo el paviso. Entonces, mi juego consiste en que si yo cojo una pieza, que es el equipo azul, y cojo la pieza número 2 del equipo azul, es el 2, el número azul, tengo que irme corriendo a mi campo al reto número 2, hay que poner número 2, ¿vale? Y tengo que hacer lo que me dice, ¿vale? Los retos, el número 1, consiste en que... Todos los retos se van a hacer de esta banda a la otra, ¿vale? Entonces, el reto número 1 consiste en que uno se coloca así, los compañeros tienen que pasar a 4 patas por debajo y colocarse. Todos los tienen que ir pasando hasta llegar aquí, donde Serán y Álvaro van a controlar su lugar, ¿vale? El reto número 2 consiste en 15 tiros a ganar. ¿Vale? Hay una pelota y en que todo el equipo tenéis que enfrentar 15 ganar. No 15 puntos, 15 ganar. ¿Vale? El reto número 3 consiste en hacer equilibrio con picas de una banda a la otra. Pero todo. Te da en dos, ¿vale? Hay dos picas, yo voy con mis compañeros, hago equilibrio, me voy a cerrar la mano, hasta la banda contraria. Cuando llego allí, cojo la pica, vengo corriendo y se la paso a mi compañero. Se tiene que completar. Y el reto número 4 consiste en que somos 7 en el equipo, 6 se colocan en línea, yo me coloco aquí, y mediante toques de cabeza, uno, otro, 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 tengo que enfrentar en el área. ¿Vale? Si no doy en el área, tengo que guardar y hacer la cabeza. ¿Vale? Cada reto tiene una imagen. Yo lo he explicado aquí, pero cada reto tiene una imagen. Entonces, por favor, lo veáis y lo sabéis, ¿eh? Con el balde. ¿Vale? Ahora, para empezar, antes de conseguir ningún reto y para poder iniciar la búsqueda del puzzle, en cada uno de vuestros campos hay cinco conos y dos pelotas, que tengo que transportar de uno en uno hasta el otro campo. ¿Vale? Ahora, los conos, no puedo llevarlos ni la mano ni corriendo. O sea, el cono tiene que ir sobre una superficie que no toque ni las manos ni los pies. Por ejemplo, si voy a la tarde aquí, y el cono va aquí, y voy con con Ferner, ahí me va tomando. ¿Vale? Cuatro tribunales, tres. El que lleve el cono no puede desplazarse andando. En la silla de la reina no, pues quien vaya a la silla de la reina se lo pone aquí y aquí va todo. ¿Y hay que llevar todos los conos? Está claro. Tenéis que llevar todas las conos y dos pelotas. ¿Vale? Hay cinco conos y dos pelotas. ¿Y todo el equipo tiene que llevar a dónde? Eh, no. No. Claro. Sabéis hacerlo con lo que dais. Eh... La pareja está... No, porque la vas a hacer así. ¿Vale? ¿La habéis entendido? Sí. Sí. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, si, lo he dicho, si no cumplís los objetivos, por ejemplo, el de los toques de cabeza es moda, tengo que volver a hacerlo. Vale. El de las canastas. Eh, solo se van a utilizar esa canasta para estos dos equipos y esa canasta para estos dos equipos. Es decir, puede ser que coincidamos los dos equipos en una misma cara. ¿Vale? Si veo que hay mucho lío, pondré aquellas canastas en zona. Por eso tenéis que estar también tenientes a lo que yo hice. ¿Vale? Por lo demás. Eh, vale. Ahora, vamos a empezar y tenéis que empezar a poner esas líneas. ¿Vale? Lo he dicho, tenéis que usar las piezas. Todo el grupo. Da igual que no vayas de la mano, pero tenéis que ir todos juntos. Y tengo que escoger las piezas de mi color. ¿Vale? Solo las de mi color. Solo las del otro equipo o de los otros equipos. Las piezas. Exactamente. ¿Vale? Ahora, eh, las piezas del puzzle se colocan los aros que están ahí. ¿Vale? Cada equipo tiene el aros de su cuerpo. Tengo que colocar las piezas con cada aros. ¿Vale? ¿Vale? Ahí es donde compleja. Ahí es donde compleja. Que no. Eh, la cabeza es el reto número cuatro y ya lo va a estar ahí. Pero lo voy a hacer con un poco. ¿Estamos entendido? ¿Alguna duda? No. ¿Seguro? Sí. Vale. Lo equipo. En la una se va a pasar la una. En la otra los dos. ¿Vale? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. 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 Para las siete, o sea... ¿Para las siete, una 15, sí? O sea, las siete. No, las siete. ¿El uno al siete? ¡Gracias! 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 ¡Separado! ¡Histo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡O talented! ¡Suscríbete! ¡O Cyberpunk! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Noầy! ¡No está pronto! ¡Vamos! 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 ¡Puede! 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 Sigue, sigue. ¡Puede! ¡Puede! ¡Puede. Ya. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Bam! ¡Bam! ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Bona palestra! ¡Bona palestra! ¡Bravo! ¡Ando! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí para mi segundo! ¡Aquí para mi segundo número! Bueno, no, equipo... ¡No! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, equipo de mi segundo! ¡Vale, vale! Oriéntamela para mí, Elena, oriéntamela, Antonio. Muchas gracias, Elena. ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces? Exactamente. Si quieren salir los que lo han hecho, que se pongan con los leones. Equipa azul, tercera, amarillo, vamos. Pónmelo para acá, Claudia. ¿Qué haces? Me lo está poniendo para acá, que se lo he pedido. Uy, que me lo rompen, ¿eh? Ahí, ¿no? No, vale. Chau. Hay que se vean los leones. Muy bien, chicos, un aplauso. ¿Y los otros no los tienen que completar? Sí, los otros, venga, vamos. Ay, que te lo teníamos, nos falta una foto. ¿Dónde está la vuestra? Manu, ese punto no, por favor, luchad hasta la última, que os veo ahí sin sangre. ¿Dónde había encontrado a la otra? ¿Ya ha acabado Miriam? ¿Le vas a decir algo más? Pues entonces recogen material, ¿vale? ¿Está o no, Manu? Mira aquí está el avivario de casa de Madrid. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Incluso con el avivario de casa de Madrid. Así que ya estamos perdiendo todo. La viva de casa de Madrid. No, 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 no.